Bueno, pues no tenemos ni idea. A mí me llegaron rumores y comentarios de aquí de que iban a sacar plazas de Angevicesa para, una vez que estuvieran cubiertas, meterlas en el ayuntamiento como plazas estructurales y esto nos parece absolutamente impresentable. No podemos permitirlo de ninguna de las formas. Además, tenemos noticias de que no tiene siquiera el visto bueno del interventor. Y lo que no puede ser es que aquí no salga una oferta pública de empleo en condiciones e intenten cubrirla con gente. Pues ya lo he dicho, me da igual, tanto me da, que sean de plan de empleo, de colaboración social, de Angevicesa, donde sea, no vamos a permitir que con esto se cubran plazas estructurales. Esto me parece muy fuerte. ¿Pero qué mecanismo se va a utilizar para estas 30, creo que son 32 plazas? Sí, sí. Bueno, no, ya se han utilizado. En fin, ha hecho, aparte, bueno, aparte de eso, que, bueno, Angevicesa es una empresa, es una empresa pública. Por lo cual, aunque no se rija por la legislación, digamos, de una administración pública, pero sí tiene que exigir, si se le exigen determinados requisitos, como son la igualdad, mérito de capacidad, igualdad de oportunidades, y que yo sepa, aquí lo único que han hecho ha sido, han llamado a gente del SEPE y le han realizado una entrevista. No creo que una entrevista sea ningún método. Y luego, lo que nos tememos, lo que nos tememos es que hagan lo que hacen siempre, es decir, meten a 32 de Angevicesa, seleccionados por ellos, por lo cual ya da a entender determinadas cosas, los meten en puestos estructurales y luego estas personas pueden todo un año denunciar y pasan a ser laborales indefinidos, indefinidos, no fijos de aquí del ayuntamiento, y esto ya no, yo creo que hasta aquí ya hemos llegado, ya está bien. Y ya, os quiero comentar ya como ciudadano, que me parece, y esto sí se lo quiero decir, el pueblo de Ceuta, como ciudadano, que me parece una vergüenza y una absoluta tomadura de pelo, lo que han hecho con las personas que estuvieron para la bolsa de Angevicesa, que tuvieron a personas cinco y seis horas esperando para hacer una entrevista, y se han reído de ellos de la forma más vil, porque ni han baremado eso y siguen haciendo lo mismo. Contratan, llaman al SEPE, a los que a ellos les interesa, y los contratan, es decir, se cachondean del pueblo de Ceuta. Y esto me parece a mí que los ciudadanos deberían de tenerlos en cuenta. ¿En un género consideráis que es algún tipo de maniobra para otorgar puestos fijos a dedo? Bueno, pues más o menos, claro. ¿Qué es lo que hacen? Hacen, bueno, para mí mismo les sale más barato a un trabajador de Angevicesa o del plan de empleo, de lo que sea, les sale más barato que ejecutar la oferta pública de empleo, evidentemente. Y luego, aparte, tiene la ventaja de que, como no hay un procedimiento objetivo, porque yo sepa, hasta ahora, una entrevista no es ningún procedimiento objetivo, pues pueden seleccionar a los que a ellos les parezca. Y vuelvo a incidir en lo mismo. Yo no, a mí, como representante de la sección sindical de UGT en el ayuntamiento, bueno, pues si Angevicesa selecciona gente de forma irregular para temas de aparcamientos y tal, bueno, pues serán otras personas las que tengan. Pero yo, desde luego, lo que no puedo permitir es que eso lo utilice para que entre gente en el ayuntamiento. Porque, aparte de haberle tomado el pelo a los ciudadanos que hicieron cola a Angevicesa, no tienen la decencia, hay que decirlo a los ciudadanos de Ceuta, que no tienen derecho a un empleo público, porque aquí no hay una oferta pública de empleo, no se sabe desde cuándo. Lo único que han cubierto es algo de la policía, por necesidades, y poco más. Y cada vez hay menos personal, cada vez el público está peor atendido, y así nos va el pelo. Bueno, efectivamente, vamos a ver. En primer lugar, ya a través del…, contactamos con el Grupo Socialista para que pidiera al interventor, porque, lógicamente, para cualquier contratación, tanto del ayuntamiento como de un organismo autónomo, como de una empresa municipal, tiene que haber un informe favorable de la intervención y un acuerdo del Consejo de Gobierno. Bueno, esto es obligatorio, esto vienen los presupuestos, esto lo han incumplido. Nosotros tenemos noticias de que, efectivamente, la intervención no ha hecho ningún informe favorable, con lo cual ya todo esto es irregular. Entonces, esperemos, esperemos que, por mucha selección que hagan, no vayan adelante con estas contrataciones.